Y bueno, me da muchísimo gusto recibir en cabina al doctor Daniel Herbias Carballo, que es coordinador de la licenciatura de cirujano dentista en la Universidad Olmeca y hago el espacio raíz de sabiduría. Y a la doctora Daisy Nayela López, que también fui voz en algunos esposos de la Universidad Olmeca, si no mal recuerdo. Daisy Nayela López Serino, que también están impulsando ahí un tema importantísimo sobre el diseño de la sonrisa. O sea, sí se puede diseñar la sonrisa, sí se puede mejorar. Hay un diplomado que también ya se está ahí cursando. Ya nos vas a decir, mi querido Doc. Ahorita tenemos dos generaciones de seis diplomados. Estamos trabajando junto con el grupo IDENTAL. Estamos creando una sinergia muy padre. Ah, ya vi el logotipo. A ver, déjame leer que dice Instituto de Actualización IDENTAL Avanzada. Así es. Estamos trabajando, estamos haciendo sinergia junto con la universidad. La verdad, tenemos ahorita ya dos generaciones del diplomado. Ahorita venimos con parte de la primera generación. Ellos entran en un periodo de clínica. Entonces, están en el proceso de atención de pacientes. Y el principal objetivo de estar aquí, Gabriel, pues es invitar a toda la población, los que estén interesados en realizarse un diseño de sonrisa a un bajo costo. Lo que se les está cobrando solamente son los materiales que usan los doctores para hacer el tratamiento. Claro. Son doctores ya titulados, egresados con años de experiencia. Simplemente es una actualización de técnicas. No es que van a practicar. Simplemente es una actualización. Pero dentro del programa viene una, viene la parte clínica donde ellos tienen que ya aplicar los conocimientos adquiridos en el diplomado. ¿Qué se necesita para un diseño de sonrisa? ¿Qué tan invasivo es el proceso? ¿Se exponen tus piezas? ¿Se cambian piezas? ¿Se quitan piezas? ¿Qué tanto incluye un diseño de sonrisa? A ver, doctora Nayela. Bueno, les comento. Ahorita venimos del grupo IDENTAL. Ya todos somos egresados. Todos los doctores somos egresados. Muchos ya somos especialistas. Lo que ahorita venimos a hacer es una invitación a la población. ¿Qué necesitamos? Pues que el paciente tenga muchas ganas de sonreír. Que tenga la mayoría de sus dientes. En este caso, como es un diseño de sonrisa, prácticamente va de canino a canino, de colmillo a colmillo. Y hay dos tipos de técnicas que estamos implementando. Una es prácticamente resinas directas y la otra ya son carillas. En las carillas sí se hace un pequeño desgaste. Lo que cabe es, como le comentamos, lentes de contacto. O sea, los desgastes que se tienen que hacer en ocasiones son mínimos. Cada paciente es diferente y en ocasiones a lo mejor sí hay que desgastar más. Pero pues para eso necesitamos ver a los pacientes. Claro, ver qué tan... Sí, qué tan complicado, qué tan fácil es. Si está delgada su pieza o si es acá resistente, bien calcificada. Ahorita las técnicas que traemos junto con el grupo IDENTAL son técnicas de mínima invasión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el desgaste que nosotros vamos a hacer va a ser nula o muy mínimo. Digo, como la doctora... Esa doctora es del frente que se desgastan así un poquito. Es la parte anterior. Así es. Ajá. Lógico. Va a depender mucho entre paciente y paciente. No todos los pacientes son iguales. Hay que ver la posición del diente, si hay que reposicionarlo, si hay que ponerlo en otra posición para alinearlos todos. Hay diferentes casos y cada caso se maneja de manera diferente. Entonces, lo ideal sería que si están interesados que se comuniquen con nosotros, ya sea el número 9931-162262, para que puedan agendar una consulta. Los doctores, con mucho gusto, los van a poder atender. Esa consulta no tiene costo. Es una consulta de valoración donde los doctores van a diseñar, van a crear prototipos del diseño y se los van a mostrar previo a cualquier tratamiento realizado para que también sepan cómo va a quedar. A ver, repítese el celular, por favor. 9931-162262. Ok. Yo lo estoy compartiendo ahora mismo también en redes, en nuestra transmisión de Facebook Live. Para quienes estén interesados, puedan establecer contacto y mandarles un WhatsApp, mandarles un mensajito. En este caso también, por ejemplo, se maneja la parte digital, que previa a esto, únicamente con fotografías, nosotros mostramos el antes y el después. Claro. ¿Qué tanto se requiere? Si necesitamos ayuda de otros especialistas, también en esa parte del tratamiento va. O sea, toda esa parte de planificar el tratamiento. Como les comento, todos somos ya egresados, muchos ya tenemos experiencia. En este grupo, aprendes prácticamente desde cero. Los doctores están súper capacitados. Es un año. Son 12 módulos que te van llevando cómo hacer la elaboración. Como les comento, desde cero. La planificación. La planificación. Aprendes a hacer todo. O sea, en este caso, igual, el día de hoy ya fueron las primeras clínicas. Ajá. Vino un doctor, este, ayudarnos en todo momento. Entre todos nos ayudamos. La verdad que ahorita, en otras ocasiones, había sido en otro lugar. Sí. Pero ya la parte clínica ahorita ya está siendo en la Universidad Olmeca. Ya. Claro que ya las clínicas y todo, la verdad, están muy padres. Con las instalaciones de Olmeca y todas esas comunidades, ¿no? Así es. Bueno, aquí están mandando saludos. Primero, a mi querido Ramón Sánchez hasta Jonuta. Oye, Ramón, me estaban comentando, a ver si nos mandas algo de información, que la policía en Jonuta está abusando de los migrantes, como no ha sucedido en ningún otro municipio de Tabasco. Falta, este, hay capacitación para manejar este tipo de situaciones. Perdón por el comentario en el marco de la entrevista, pero aprovechando, porque la denuncia me acaba de llegar hoy por la mañana. Diego Camacho, saludos al doctor Daniel Lervias Carvallo, dice Diego Camacho. ¿Es alumno o...? Ah, qué heredas. ¡Mándale más saludos! Ya pasó, ya pasó. Échale, échale, porras, que el mejor doctor, que el mejor andador. A ver, Ailín Santiago, saludos al doctor, excelente odontólogo. Alcel, Aitcel o Alcel Islas, también. Ah, mandó una pasta de ince ahí con un cepillito. El mejor coordinador, saludos doctor, Cristian de la Cruz. También es alumno. Alumno, alumno. Alumno, ¿quién es? La porra presente. Son mañosos, ¿eh? Melisa Gómez, saludos al doctor Herias, excelente coordinador. Y también Cristian de la Cruz. Y a la doctora Daisy Nayela. Noyela, es Noyela. Nayela. Sí, Nayela, Daisy Nayela. No le van a mandar saludos. No, yo no avisé. Comparte el link, doc, si no, cómo. Diría Alex Lora, ¿no? Sí, mamá, pon la grabadora. Claro. Es que se ponía la VHS para grabar. No, sí. Bueno, pues entonces ya está el teléfono para que se ponga la gente en contacto. Claro. Y se pueda sumar a todo este gran movimiento, ¿no? Así es. Sí, digo, como ya hemos venido platicando, ahorita la Universidad Olmeca está impulsando esta parte de las actualizaciones. Creo que hay un gran potencial en Tabasco que debemos aprovecharlo. Grupo Idental está creyendo también en esta parte. Entonces, estamos haciendo una sinergia muy padre. El trabajo que se está logrando con el doctor Antonio Fuentes, el doctor Pablo de los Santos, el doctor Jesús Dolores. La verdad que estamos trabajando de manera muy fluida la sinergia que se está creando entre las dos instituciones. Muy, muy, muy padre. Oye, a ver, hay una pregunta sobre la particularidad de la dentadura, ¿no? Por continente. No voy a decir por otro tipo de segmentos porque no lo detesto. Pero, este, entre países, entre diferentes grupos culturales, etcétera, hay una diferencia, ¿no? Que algunos, por ejemplo, el europeo, a pesar de todo lo que han avanzado, no tienen mucha cultura dental, tengo entendido. O hacia allá van. ¿Cómo estamos en Tabasco? ¿Qué tal los dientes de Tabasco, digamos, en general? Pues yo considero que hemos ido mejorando demasiado. Y ahorita hay mucha cultura ya de prevención. Obviamente no se llega a todas partes como uno quisiera, pero ya las personas se preocupan un poco más por su imagen. Y por eso reitero esto, que realmente la invitación es para las personas que quieran mejorar su sonrisa. Nuestros colegas también. Si tienen pacientes que no tienen la posibilidad y necesiten el tratamiento, pues que nos los manden. Nosotros los vamos a tratar a como se debe. Y también la invitación a mis colegas para que ellos también se actualicen. Porque ahorita lo platicaba con el doctor Daniel. O sea, es un ahorro increíble que esta capacitación, este diplomado esté en Tabasco. Porque la mayoría que nos gusta actualizarnos, nos tenemos que ir a otros estados. Y si tenemos la posibilidad de estar aquí y la comodidad de que de aquí mismo me llevo a mis pacientes y les trabajo, pues qué más. No podemos hacer. Hay que aprovechar esta oportunidad. Me quedan 30 segunditos. ¿Qué le quieren decir? Pues volver a invitar a todos que si quieren, como dice la doctora, si quieren mejorar su sonrisa. Igual a los doctores que quieran actualizarse en abril, abrimos nueva generación para que los que tengan interés se comuniquen con nosotros para darles la mayor información. 100% garantizado. Eso. Me gusta mucho el impulso juvenil. Dentista trabajadora de Tabasco. Eso. Gracias, Daisy. Gracias, doctor. A ti, Gabriel, mucho gusto. Aquí les espero. Gracias, gracias. Claro. Qué resultados hubo. Claro, por supuesto. Acompáñenos. Sí, cuando gusten. Ustedes me dicen. Claro, claro. Yo soy materialista. Encantado de ir a la Universidad Olmeca desde hace 30 y pelos de años. ¿Qué empezó? ¿Eh? ¿Cuántos años son ya? 30. ¿30? 31 con esta. 31. 31. O sea, estaba hasta haciendo que ya estaba llegando a la universidad. Bueno, 4.15. Pausa, volvemos. Prepárate y diseña nuevas sonrisas. En nuestra Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, inscríbete a la licenciatura en cirujano-dentista con una duración de 8 semestres más un año de servicio social. Proceso de admisión en olmeca.edu.mx. Contacto, arroba olmeca.edu.mx. Redes sociales u Olmeca. Somos innovación. Somos Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría. 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 Gracias.